Sin poder trabajar en este tiempo de cuarentena están muchos ciudadanos en barrios vulnerables de la ciudad que les ha tocado duro en el tiempo de aislamiento social. Esta familia en el barrio Brisas de la Larguna atraviesa una situación muy difícil. La persona encargada del sustento de la casa quedó sin trabajo y está viviendo días complicados para alimentar a sus hijos. Hace poquito salí de la moto con la moto de trabajar, la policía me la quitó. Y me hicieron dos billones de pesos de comparento, por seguro, porque no tenía trono mecánica y me hicieron por licencia. Licencia sí tenía, pero me hicieron también por licencia. Y ahorita pues tengo mi esposa que está embarazada, que pues sea como ustedes ven, y no puedo trabajar. Tengo los niños, tengo un niño enfermo también. Los días llegan y las preocupaciones abundan pensando en qué tener para alimentarse. Solo lo poco que las personas pueden aportar en estos días los ha tenido en esta dificultad, y así muchas familias en crisis. Y ni para la rienda ni para la comida, pues le pido una colaboración, sí, que al menos me colaboran de la comida. Y a todos los que estamos aquí, porque estas embarazones todos somos pobres. Todos nos necesitamos, tengo al niño y tengo otro niño estudiando también. Y ahorita pues me pidieron para el estudio y que tenía que tener computador, otras vainas. Y el niño pues no lo ha podido poner a estudiar, por la vaina de que no tengo computador, no tenemos ni celular ni nada. Y pues le pido yo también al alcalde que me ponga más corazón o los que puedan colaborar con un mercadito, al menos, pues mientras que pase esta vaina, sí. A este hombre le ha tocado conseguir plata prestada para pagar los servicios públicos y el poco dinero que está destinado para el nacimiento de su hijo, también le ha tocado destinarlo para el pago de la luz y el agua. Me tocó buscar 50 mil pesos para pagar el recibo del agua y el de la luz, porque para que no me lo cortaran, porque supuestamente que eso que le iban a relajar, pero no, pues también, imagínense ustedes, si llega doble es peor, porque si no pagamos uno, pues no pagamos dos, sí. Y imagínense ustedes, y ahorita pues el arriendo también, que son dos arriendos que debo ya, y ya vamos para tres arriendos, y esperando a ver que hasta no los corran de aquí o algo, porque no quiero nosotros, con qué trabajo yo. Las necesidades son apremiantes en estos sectores donde solo existe pobreza y preocupación, y donde solo se debe enfocar la solidaridad de los socañeros.